¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Específicamente fui un programador Pasaba mis días escribiendo código y creando software Era divertido, lo admito Pero ahora vivo aquí guiando a viajeros como tú en este vasto mundo virtual No en realidad Cuando estudiaba en la universidad pensé que era eso lo que quería Pero me di cuenta de que no Así que decidí por otro camino más libre Y decidí hacer lo que realmente quería Aprender a programar de todo Además que trabajar para una empresa No me iba a hacer muy saludable mentalmente Bueno, desde niño hasta joven siempre tuve mucho estrés Así que cuando iba a tener mi primera entrevista en una empresa grande Me di cuenta que iba a pasar por lo mismo a futuro Así que me dije a mí mismo no volver a pasar por eso Y por eso decidí ser freelance Bueno, va más o menos así la historia Disculpo por no dar más detalles Honestamente no creo que sea tan interesante Pero sabes, sí sé que podría ser realmente interesante El lugar en donde estamos ¿Cómo crees que se originó todo esto? De hecho, no estaría del todo mal Arthur C. Clarke Un escritor muy popular en su ficción Decía Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada Es indistinguible de la magia ¿Sabías que la web está relacionada a estudios científicos y proyectos militares? Lo es De hecho, déjame darte un tour algo corto para no aburrirte A nadie le gustan los videos largos Muchas personas que han pasado por aquí creen que están en la internet Pero en realidad están tan solo en la web La cual es tan solo una parte de toda la internet Es un mundo bastante grande Todo comenzó más o menos por los años 70 Cuando se creó una de las primeras redes de computadores llamada ARPANET La cual iba a ser una red para comunicar universidades e instituciones estatales Pero a partir del año 95 Con la creación de la WWW O la WWW Creada por Tim Berners-Lee Un físico que trabajaba en el CERN El cual es un centro de investigación científica La popularidad de internet creció tan rápido Que para el año 2015 Una tercera parte de la población mundial ya usaba este medio Algo nunca antes visto en los medios de comunicación Para que puedas entender que tan rápido fue esto Te daré unos ejemplos Para llegar a 50 millones de gente La radio demoró 38 años Para 50 millones de espectadores La televisión demoró 13 Y el internet tan solo le tomó 5 años llegar a esa misma cantidad Por eso verás a muchísima gente por aquí Y muchísimas creaciones por parte de esta gente Gracias al internet Medios de comunicación convencionales Como la radio o la televisión Empezaron a también formar parte de este mundo Y es por eso que quizás veas servicios de telefonía Como Whatsapp o Telegram O servicios de streaming como Netflix o Prime Básicamente en este lugar se puede hacer de todo Pero aún es un sitio en construcción Y faltan muchas cosas Y muchas personas que sigan creando más soluciones Para este mundo virtual Supongo que estás aquí para aprender de esto Verás, si bien sé qué es lo que buscas En realidad no es posible para mí decirte exactamente qué es lo que quieres Porque no hay un solo camino Así que te mostraré varios Y tú tienes que decidir por cuál ir Al ser este mundo de la web tan grande Podrás encontrar muchos caminos y especializaciones Que tendrás que estudiar tan solo si es lo que te gusta Te ayudaré dándote algunas puertas acortadoras Para que los encuentres más rápido Te comento algunos Frontend Para que puedas entenderme Todo lo que ves aquí Alguien también lo tuvo que crear y diseñar Todo lo que ves es la parte visual A modo de idea Podríamos decir que son las paredes de la web De hecho, cada vez que visitas un sitio en la web Este de alguna forma ha tenido que ser pensado Diseñado y finalmente llevado a cabo Para esto del frontend Necesitas estudiar conceptos como HTML, CSS y JavaScript Pero eso es solo el inicio A partir de allí conocerás más temas Y encontrarás más maestros que te ayudarán aquí en la web Backend Si el frontend es la parte visual El backend es la parte lógica O lo que hace funcionar toda esta web Son como los cimientos de estas paredes El backend habla de programar netamente Con lenguajes como Python, Go, Java, JavaScript, C-Shard Y muchos otros lenguajes más Con estos lenguajes darás instrucciones De cómo quieres que se comporten tus creaciones O aplicaciones en este mundo Base de datos En este mundo se necesitan formas para guardar información Una de estas formas es a través de programas llamados Bases de datos Que son tan simples de entender Pero tan trabajosos de usar Que se necesitan especialistas para estos programas Podrías decir que son como los bancos de este mundo virtual De hecho, lo que guardan estos bancos no es dinero Sino datos Lo cual es un recurso bastante apreciado en nuestro mundo Seguridad informática Al ser este mundo tan usado Y por tanto muchas personas forman parte de él Existen unas cuentas que se intentan aprovechar de algunos fallos de diseños A estas personas les llamamos piratas informáticos o ciberdelincuentes Para poder controlarlos necesitamos personas que se enfoquen en la seguridad de las aplicaciones creadas Digamos que son como los policías de nuestro mundo DevOps y cloud computing Básicamente estos son los cimientos de nuestro mundo actual Al crearse tantas aplicaciones y nuevas ideas Todas estas tienen que ser llevadas a cabo encima de creaciones de otras personas Y a largo plazo ser actualizadas y mantenidas Los expertos en la nube son como los arrendadores de nuestro mundo Básicamente si quieres llevar algo serio aquí Tarde o temprano conocerás alguno de ellos Machine Learning Al ser nuestro mundo tan amplio y en expansión Necesitamos automatizar algunas tareas Y por eso tenemos máquinas que nos ayudan a hacer algunas tareas repetitivas Algunos son bots, otros son asistentes O simplemente los usamos como medios de optimizar nuestro mundo Aquí entran especialistas en Machine Learning e Inteligencia Artificial Es un campo que aún se está desarrollando bastante Pero tiene mucho futuro Videojuegos Si te lo estabas preguntando En este mundo también hay desarrolladores de videojuegos El entretenimiento también es importante Aunque no he visto a uno desde hace ya un tiempo Normalmente están ocupados desarrollando juegos para los torneos virtuales Estos son los campos más típicos actualmente Pero no son los únicos Creo que a partir de estos caminos podrás empezar a conocer a más personas en cada campo Personalmente te aconsejo que vayas por este camino Porque por aquí encontrarás a un experto frontend Y te comentará mucho más de esta área Luego podrás volver y visitar los otros caminos si quieres Pero por ahora debes empezar por algo Además de que se está haciendo tarde y ya tengo que irme a streamear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!